...americanas, y realmente pues ser parte del mundo de la moda aquí en Guatemala. Desde 1950 estamos vistiendo a los auténticos caballeros de Guatemala. Fue un seño que se inició hace 13 años precisamente, en el cual lo que se pretendía en ese momento era llenar todas las expectativas en cuanto al buen vestir masculino. En ese inicio eran productos importados, pocos años después se inició ya con una operación de fabricación de nuestras propias prendas. Son prendas en las cuales nos esperamos, esmeramos elaborarlas con el máximo detalle, máximo cuidado, con un tallaje especializado para nuestro consumidor guatemalteco. Por lo que aseguramos de esa manera, pues dar la mejor calidad con el mejor tallaje para el hombre y el caballero de Guatemala. Pueden esperar novedades, estamos evolucionando hacia mercados más jóvenes, siempre dentro de la línea de elegancia y de comodidad que se adecúan al estilo de vida del hombre contemporáneo. Emporium se renueva constantemente para ofrecer los mejores diseños con una excelente calidad, cuidando cada detalle y llegando a satisfacer los requerimientos de cada uno de sus clientes. Un concepto renovado, moderno y siempre elegante estará esperando por ti en cualquiera de las tiendas Emporium. Siempre Emporium fue en el corazón de la gente guatemalteca mucha tradición, fuimos siempre la imagen de clásico, tradición, pero ahora seguiremos siempre ser clásicos, pero con un poquito más atrevidos dándole a nuestros clientes una moda, una moda elegante, una moda digna de Emporium. San Rivera de Ama está con nosotros para platicar una vez más de una opción para adopción que se llama... Ramona. Hola, ¿cómo se llama? Ramona, miren a la moncha. La moncha. Dame un poquito de Ramona, por favor. ¿Cuál es la cámara? Bueno, esta nena la estaban vendiendo, la llevaban casi arrastrada con un lazo para irla a vender a un mercado y pues alguien la vio y no pudo hacerse de la vista gorda y vio la manera de poder agarrarla y de poder hacerse cargo de ella en lo que se le busca un buen hogar. Ah, ok. Y contame de sus características. Ay, miren, es que con esta cara la verdad que qué más puedo... Es un cruce, ¿no? Es un cruce, perfecto. Es un cruce, pues por ahí dicen que es una char... ¿No, qué? Vamos a ver. Charbox. Charbox. Una charbox. Sí, charbox porque es... Charpex porque es... Exactamente. Si le ven la carita, las arrugas son características de los charpeis, pero también la forma de la trompita es como de un boxer. Y el carácter la verdad que es una divina. Es dulcísima. Nos tiene enamorados. Estuvo lastimadita, ¿verdad? Pero se está recuperando. Sí, ahorita si la ven que está muy flaquita es porque está recién rescatada, definitivamente venía de un hogar negligente. Las orejas se pueden ver que están carcomidas por moscas, está desnutrida y pues ahorita está en proceso de recuperación. Pero es una nobleza de perrita. Ahorita está un poco nerviosa todavía con la gente. Si uno la quiere acariciar, agacha la cabeza como que le van a pegar. Pero a pesar de eso no es una perrita agresiva, sino que es una perrita muy, muy dulce. ¿Edad? Edad de aproximadamente unos tres años, como promedio calculado y es una dulzura. La verdad que cuando yo la vi también ya me movió la colita un poquito. Entonces es un poco tímida, pero seguramente cuando ella conozca del amor y que pueda volver a confiar en el ser humano, no le va a llevar mucho tiempo para que esté contenta de ver a la que va a ser su familia. Amalos arroba guatevisión.com. Si quieren conocer esta lindísima perrita, preciosa de verdad. Qué cara de verdad. Muy seria pero dulce. Gracias Sue. Gracias. Y pues recuerden que se llama Ramona y pues esperamos que gracias a Amalos pues ella pueda encontrar un hogar amoroso. Amalos arroba guatevisión.com. Vamos ahora de vuelta a la cocina. Gracias Sue. Suerte Monchita. Amalos arroba guatevisión.com y le estarán enviando la información no solamente para Ramona sino una gran variedad de cachorritos, de animalitos que están esperando un hogar para que usted le dé mucho amor, mucho cariño y de verdad no se va a arrepentir. Pero bueno mi querida Gaby, ahora sí, ¿cómo vamos? Estamos, ya estamos listos. ¿Damos vueltas otra vez o qué? Sí, eso ya está listo. Si me lo puede sacar por qué. Ok. Estamos listos para empezar a armar nuestra torrecita. Entonces aquí tenemos el plato. Aquí tenemos esta cosita. El aro donde vamos a colocar las verduras. Si quieren lo voy a acercar aquí a cámara para que vean cómo empezamos a armar nuestras capitas. Por aquí tenían el zucchini. Le ponemos berenjena, luego el zucchini. Si en caso de que no tienen aros, una buena forma de improvisar es con tubos de PVC. Solo van a que se los corten y sería una buena paja para tener un aro en casa. Con esos con los que juegan dudo. Ajá, de los cochumbos. Exactamente. Tenemos chile. Igual pueden improvisar. En caso de que no tuvieran, se puede hacer con aguacate, con tomate manzano, alfalfa, brócoli cocido. Pero que les quede así verdecito para que sea más... Para que sea como un tipo de ensalada, ¿verdad? Vamos a ponerle queso feta. Igual si no tienen queso feta, le pueden poner queso en capas. Este sea un queso algo cremoso. Y el feta como ves medio saladito, tiene un sabor delicioso. Y luego le vamos a poner un poco de la derecha para que se mojen las... Porque si lo ponen desde arriba ya no se van a mojar las capas de abajo. Seguimos entonces. Le ponemos parejena. 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 Esto está para el ale para que me regañe. ¿Qué idioma está eso? La parejena. La parejena. Esto le ponemos aquí de su quini. Ay, sí, es bien apelmasadito, ¿no? Sí. Lo vamos apachando. Le ponemos chile. El chile pues está... No hace tiempo así como que de pelarlo perfectamente, pero en su casa con más tiempo lo van a poder pelar. Igual los pueden preparar desde un día antes para no tener que... Si tienen prisa o algo así, ya tienen sus chiles asados. Listos para colocar en sus moldecitos. Porque eso es lo que toma más tiempo, creo yo. El chile. El chile. Si no tuvieran chile, ¿qué otro sustento podrían poner? ¿Qué otro? Tomates secos al sol, qué rico. ¿Sí? ¿Sí? Eso podría ser una buena opción. Tomates secos al sol. Ajá. Ya los venden en varias tiendas. Ya los venden secos. Ya los venden secos. ¿Qué te parece si vamos a repasar juntos entonces de paso a paso de la receta que hoy estuvimos preparando? Ya estamos haciendo la entrada de vegetales asados con queso feta. Vamos a ponerlo en pantalla. Por si se perdió de alguno de los pasos, aquí se los decimos. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Rodajamos los vegetales delgaditos, asamos el chile y luego lo pelamos en un aro alto. Arreglamos por capas los vegetales intercalando con el queso feta. Luego preparamos el aderezo y lo echamos un poco a la mitad y luego al final de la torre. Luego desmoldamos y lo decoramos con albahaca picada. Fácil, sencillo, rápido, pero delicioso lo que hoy realizamos en la receta del día de hoy en Viva la Cocina. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Anabeli, usted ya lo sabe, es el aliado perfecto, es parte de la familia de los guatemaltecos, es parte de la cocina de todos los guatemaltecos y hoy también lo estábamos utilizando nosotros. Recuerde que usted tiene que utilizar productos de calidad en su cocina y esos productos tienen nombre. Se llama Anabeli, así que ya lo sabe, ahí está apareciendo en el sitio del teléfono. También la página de web donde usted puede encontrar y conocer la gran variedad de productos que tiene el catálogo de Anabeli. Y ahí está, ¿qué les parece? ¡Vuala! ¡Vuala! Ah, todavía no está. Lo voy a desmoldar. Por favor, así tenemos el campo abierto para disfrutar. ¡Guau! ¡Qué belleza, Gaby! ¡Qué lindo! Esto hasta pena da comérselo, pues. Imagínese el helito de esos para poder hacer estas bellezas en casa. Pero con un tubo PVC. También se puede, ¿verdad? De chumbo. ¡Qué chumbo! ¡Qué chumbo! ¡Qué dudo! ¡Qué dudo! Le ponemos un poquito de albahaca para que se vea más colorido. ¡Qué delicia! ¿Ya vieron qué divino? Y se hizo rapidísimo. Y súper sano, Gaby. Súper sano. ¡Qué rico! Porque el aceite de oliva es buenísimo para el cuerpo. ¡Nos encanta! También. Ya no terminamos antes de tu viaje, ¿verdad, Gaby? ¡Ay, ya! El viernes me voy. ¡Buen viaje! ¡Nuestra maratonista estrella! ¿Sí? ¿Otra maratón? ¿A dónde se va? A correr FinCity. ¡Ah, la puchica! En Minneapolis. Bueno, el primer lugar nos trae ahí. Si no, nos traen la medallita y las fotos, aquí lo pasamos, ¿le parece? Sí, estoy reemocionada. ¡Qué bueno, Gaby! ¡Gracias! ¡Gaby! ¡Gracias a la fuerza del mundo, Gaby! ¡Gracias! Bueno, chicos, hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Mañana celebramos el Día del Niño y un nuevo mes! ¡Aquí nos esperamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!